Yo no estoy pensando de hacerles más y más Creo que me estás buscando de verdad Voy dando cuenta de algo especial Sentiendo miedo de enamorar Fuego y pasión arde en mi corazón Fuego y pasión entra dentro de mí Fuego y pasión arde en mi corazón Es la verdad que hoy siento Voy dando cuenta que eres especial Y a veces seguimos juntos, no estamos tan mal Ella es con reír, que está que me enamora Y hoy no la puedes olvidar ¡Suscríbete!